¡Animalitos! ¿Cómo echar a ese vecino tan mierda que tienes? Como yo, tenía uno en el New Leaf, tenía al Croco. Yo no sé si tú lo amarás, seguramente hay alguien que lo ame, al fin y al cabo. Yo tampoco lo odio, ni tampoco me parece un personaje feo. De hecho, en uno de esos videos que ni mandé, se me quedó por ahí, al pobre le mandé un vestido y se creyó que era una indirecta, y me dijo que cuando íbamos a quedar, una puta mierda. Que bueno, el video se nos salía a la luz porque estaba escacharado y no el video se sacó, obviamente. Es uno como el de la peluquería, algo así. Te lo dejaré por aquí arriba, ¿vale? Pues si lo quieres ver, pedazo de animalita, animalita. No. Y pues bueno, si odias a algún vecino o no lo quieres porque quieres que te venga el vecino de turno, tu vecino favorito, yo aquí tengo la solución solo para ti. Así que es un secreto que solo se lo debes compartir, porque obviamente eso, aunque si no lo quieres compartir, en verdad me da igual, ¿vale? Pero no se lo compartas a nadie o compártelo solo a tus amigos, porque es que es un secreto máximo que solo yo sé. Y es que tienes que ir a Canela, si no la tienes, para decirle que echen a un vecino. Sí, como está escuchando, Canela, ¿vale? Canela de New Leaf, esa te va a ayudar porque esa es la puta ama, es como yo, es la puta ama y esa le coge la casa, le tira todo para afuera, como una canción de mi época, en el sentido de cuando era más pequeño. Pues bueno, le coge la casa, se la coge, le tira la mesa y le echa a patadas. Así que sí, animalito, cada día hay que darle las gracias por las noches, aparte de adiós, hay que dársela a Canela, hay que rezar por ella, porque siga vigente en los demás animal cron sims, siempre ayudándonos a poner mierdas en los de eso como en New Leaf, en New Horizon a echarnos a los vecinos y a mentirle, diciendo que hay vecinos que nos dicen cosas malas. Es que dime si tú no has hecho como yo, de decirle algún día a Canela que uno te decía palabrotas cuando ni las decía, después así lo decía. Era por tu culpa, es que me la valía, la verdad. Los voy a contar, la verdad, verdad, purísima, te la voy a contar a ti, solo a ti, la habilidad de los demás. ¿Vale? O sea, cuando estaba hablando en plural, solo te voy a hablar a ti, porque esto es un secreto entre tú y yo. Guárdamelo. Y es que, en el pueblo, quien decía más palabrotas era yo. Por eso, ¿eh? Guárdamelo. ¿Vale? Algún día, en verdad lo vais a ver, cuando haga series de animal cron sims, pero por ahora guárdame ese secreto. Y bueno, hay otro de eso, también, que este ya es más, como que tú no lo eliges, es obísimamente, vamos, esto es más aleatorio, que vamos encima, y a lo mejor ni se va, porque es que, en lo demás animal cron sims, yo me acuerdo que a mi hermano de eso, pero bueno, voy a contar primero, después vamos a explicar esa cosa, ¿vale? Y es que, puedes echar a tu vecino, bueno, cuando se quiera ir, te lo pregunta, si ve en el New Horizont, si ve una de esas un bocadillo en su cabeza flotando, hay no un bocadillo de comer, sino un bocadillo de los de cómic, por favor, no malinterpretes las cosas. Pues si lo ves, te va a decir si el que se quiere ir, tú le dices que sí, que ánimo, que se vaya, por favor, si todos los odiamos, ¿vale? Entonces se te va a ir. Pero bueno, hay a veces que esto se burla, porque a mi hermano le había dicho una, como tres veces en el New Leaf eso, y decía, en sentido, le decía que sí, que se vaya, y nunca se iba el último día. Ya está donde está la caja, habían desaparecido, se había quedado en el pueblo, lo amaba perfectísimamente el pueblo, era una gran ciudadana, pero lo siento chica, tú te tienes que ir. Animalitos, animalita. Aquí ya ha terminado este vídeo, por favor, suscríbete, y dadle like, pásate por los demás vídeos, joder. Y hasta pronto, que te vaya bien.